Yo soy tan feliz con lo que tengo y voy a jugar con mi computadora, no lo negaré, soy cibernético. Con este disco, un giga o DVD, verás que puedo hacer, voy a jugar con computadoras, con un solo clic, haré tantas cosas, te sorprenderá lo que son los megabytes. Con este disco, un giga o DVD, verás que puedo hacer, voy a jugar con computadoras, con un solo clic, haré tantas cosas, te sorprenderá lo que son los megabytes. Nada es imposible, nada, 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 todo puede cambiar. ¡Hey! Si piensas que no existe solución, pues te diré, la vida cambia en un dos por tres, todo cambiará. No importa cuán difícil pueda ser, por eso na-na-na-na-na-na-na-na, nada es imposible. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A correr sin parar O tal vez sabes bailar Con la cuerda a saltar Y la puedo cruzar Con la pelota jugaré De la cabeza a los pies Ahora fíjate bien Puedes ver que te vas a divertir Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr En la vida hay que jugar Ahora ven a saltar ¡Yo puedo hacer eso! Y luego hacia atrás ¡No, no, no! ¡Tiempo fuera! Sigue el compás ¿Te parece así? Un aplauso y a girar Ahora fíjate bien Puedes ver que te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida Siempre te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida Ahora hay que jugar ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Yo sí me siento muy bien Bing, bing, bing y comenzaré Saltar izquierda, derecha Para ser mejor Sigue el ritmo y muévete Corriendo como un tren Como un huracán ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Nadie se duerme en Lazy Town! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cantemos juntos! ¡Todos arriba en Lazy Town! ¡Bien, niña! ¡Los olá! ¡Los olá! ¡Bien! 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 Sigue el ritmo y muévete Demuestra que lo harás Y la estrella tú serás Y ahora ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme en Lazy Town ¡Hey! ¡Hey! ¡Cantemos juntos! ¡Todos arriba en Lazy Town! ¡Bien! 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 ¡Cantemos juntos! ¡Nadie se duerme en Lazy Town! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cantemos juntos! ¡Todos arriba en Lazy Town! ¡Nadie se duerme en Lazy Town! ¡Todos arriba en Lazy Town! ¡¿Quieren escucharme?! ¡Muchos caramelos! ¡Esto es lo mejor! ¡Los pongo en la comida aunque mi estómago me dolerá! ¡Pondré los ingredientes y algunos guardaré! ¡No soy desobediente! ¡No soy desobediente! ¡Soy cuidadoso! ¡Ve! ¡Preparo la receta de un pastel! ¡Si no resulta fácil! ¡Por el libro yo me guiaré! ¡Jamás debes rendirte! ¡La receta simple debe ser! ¡O será un pastel de locos! ¡Si lo hacemos como dice aquí! ¡Será el mejor pastel! ¡Y tú lo harás muy bien! ¡Me encanta el pastel! ¡Y llegó la hora del pastel! Cocinar es una ciencia ¡Un pastel! ¡Muchas cosas usaré! ¡Un pastel! ¡Con cada ingrediente mil sabores probaré! ¡Preparo la receta de un pastel! ¡Si no resulta fácil! ¡Por el libro yo me guiaré! ¡Jamás debes rendirte! ¡La receta simple debe ser! ¡O será un pastel de locos! ¡Si lo hacemos como dice aquí! ¡Será el mejor pastel! ¡Y tú lo harás muy bien! ¡Me encanta el pastel! ¡Y llegó la hora del pastel! ¡Y tú lo harás muy bien! ¡Me encanta el pastel! ¡Nunca deberás rendirte! ¡Y la receta debes aprender! ¡Bien! 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 Hoy te enseño a contar ¡Veinte hacia arriba! ¡Veinte hacia abajo! ¡Esto te ayudará! ¡Veinte a la izquierda! ¡Veinte a la derecha! ¡Es un truco especial! ¡Que te voy a enseñar! ¡Poco tiempo tomará! ¡Veinte a la derecha! ¡No se que brillarás! ¡Te sentirás genial! ¡Por esto yo te digo sí! ¡Al bailar aprenderás más fácil! ¡Es hora de que lo hagas otra vez! ¡Hazlo tú y puedes sonreirme! ¡Otras veinte hay que hacer! Ahora sabes por qué es así Veinte hacia arriba, veinte hacia abajo El número veinte mágico es Veinte a la izquierda, veinte a la derecha Y te sonreiré, porque en ti yo brillaré Esta es mi canción Es para ti y también para mí Por eso yo te digo así Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte tienes que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Al bailar aprenderás más fácil Es hora de que lo hagas otra vez Hazlo tú y puedes sonreírte Otras veinte hay que hacer Lo lograrás Haz un plano y síguelo Luego escoges el color La inteligencia hay que usar Para construir Sueña que será real Y empieza a trabajar Tú y yo vamos a construir Así harás tus sueños realidad Y allí depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú Si haces una medición Si haces una medición Necesitas precisión Con un clavo y un martillo Tú lo lograrás Si lo sientes de verdad Empieza a ayudar Tú y yo Vamos a construir Y así harás tus sueños realidad Solo faltas tú La, 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 la Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Solo faltas tú Como un tren Que viaja en su riel Estamos juntos siempre Si quiero agradecer Un beso daré Unida a ti por siempre Y si nada sale bien Renunciar quieres esta vez Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial Y en ellos puedo confiar Mi equipo El cielo y el sol La arena y el mar Unido siempre funciona Si algo no sé Les preguntaré Unido siempre funciona Y solo tú no estarás Tú tienes que confiar Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Amigos siempre seremos Es un equipo muy especial En ellos puedo confiar Mi equipo Traerá Traerá Juntos 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 somos equipo Amigos siempre seremos Juntos somos equipo Amigos siempre seremos Noche y día Ya llegó la hora De jugar Jugar Vas a jugar Correr y saltar Hora de jugar Tú te moverás Como lo hago yo Hora de jugar El vacilero Puedes golpear Hora de jugar Una gran orquesta Inventarás Hora de jugar Cuando triste y solo estés Tú sabrás lo que hay que hacer Todo el mundo necesita siempre ir a jugar Y si hay problemas que arreglar Tú lo harás Y si la rutina te dominó Romperá Todo el mundo necesita tiempo para ir a jugar Hora de jugar Hora de jugar Esconderse y escapar Hora de jugar Para ser campeón Anotar un gol Hora de jugar El balón Atrapar Hora de jugar Si Simón dice alto Diremos que no Hora de jugar Ahora todo ¡Vamos! Una más ¡Una más! ¡Ja ja ja ja! ¡Ritmo! ¡Ritmo! Hora de jugar Hora de jugar Esta noche es tenebrosa Extrañas sombras misteriosas Nadie sabe que hay afuera ¡Miedo! Criaturas de la noche ¡Miedo! ¡Shh! ¡Shh! Habrá fantasmas en tu cama Y los esqueletos bailan Un osito que te canta Luego se transforma en monstruo ¡Boo! Tipitití, soy solo yo Bupitibú, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Tipitití, soy solo yo Bupitibú, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Y cuando tú estés durmiendo Una araña va subiendo Sombras van apareciendo Y sientes que hay miedo ¡Dancio! ¡Boo! Tipitití, soy solo yo Bupitibú, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer ¡Boo! ¡Boo! Tipitití, soy solo yo Bupitibú, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer Tipitití, soy solo yo Bupitibú, qué miedo Enciende la luz, no hay nada, ves No tienes nada que temer ¡Boo! 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 Si subió, bajará Es lo que me dicen Si tú te fijas bien Semillas hay aquí Desde abajo Subirán Crecerán mejor Hazlo con amor Hazlo con amor Así lo hago yo Es algo bueno Bueno Que crece aquí Y va subiendo Sube Esto es para ti Es algo bueno Bueno Es libre Y crece aquí Bueno Bueno ¡Boo! 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 La tierra cultivarás Frutos te dará Es algo bueno Bueno Que crece aquí Y va subiendo Sube Esto es para ti Es algo bueno Bueno Es libre Y crece aquí Es sano Es algo bueno Bueno Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja Somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Somos piratas Sí Y tenemos un mapa Mapa Al tesoro nos guiará Y muy escondido está Vamos a acabar Aquí tiene que estar El tesoro Y sus joyas Y el candado ¡Romperás! Y vas a celebrar Ja ja Somos así Si navegas por el mar Eres pirata ¡Vive tanto! Ja ja Somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja A levantar Nuestra bandera tenemos que estar En el mástil más alto va a estar Somos piratas Ja 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 Sí Navegan en el mar Aventuras se esperan en cada lugar Vamos a explorar Sí Hasta encontrar Sí Nuestro barco salvó Hasta que llegue la hora de anclar Tomamos el tesoro Y otra vez a navegar Ja 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 Somos así Ja 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 Si navegas por el mar Eres pirata Ja 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 ¿Qué? ¡Tierra! Ja ja Somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja Con tiempo y marea Siempre lo hacemos Arriba en el cielo y abajo en el mar Somos piratas Ja 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 Eres pirata Ja 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 Así me siento muy bien Bing, bing, bang y comenzaré Saltar izquierda, derecha Más fuerte tú serás Siéntate a descansar Te debes relajar Basta ya de que excitar Y ahora ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme en LazyTown No, no Descansa un poco Seré el héroe de LazyTown Sigue el ritmo y muévete Corriendo como un tren En vacaciones tú estás Ven, ven Sí Sigamos juntos Nadie se duerme en LazyTown No, no Descansa un poco Seré el héroe de LazyTown También tú No, mejor saltemos Nadie se duerme en LazyTown Hey, hey Cantemos juntos Nadie se duerme en LazyTown Nadie se duerme en LazyTown Vamos todos 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 arriba LazyTown Salta, baila ahora ya Los motores prenderás Derecha, izquierda sin parar Mantén tu cuerpo en actividad Diversión es trabajar Ven Ven a correr Y junto a mí Muévete Todo está en ti Y sígueme Es fácil, hazlo así Ven, sígueme Corriendo así Y muévete Todo está en ti Y sígueme La pelota La pelota Atraparás Con tu fuerza La lanzarás Mantente activo Sin parar Hasta la meta Llegarás Diversión es trabajar Ven A correr Y junto a mí Muévete Todo está en ti Y sígueme Es fácil, hazlo así Ven, sígueme Corriendo así Muévete Todo está en ti Y sígueme 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 Es fácil, hazlo así Ven, sígueme Corriendo así Muévete Todo está en ti Y sígueme Sígueme Estilo Nunca sabrás Dónde se esconderá Es un Shhh Superagente Nadie verá Lo que lleva en sus pies Es un Shhh Superagente Muy pegado a la pared Dirá Nunca nadie lo descubrirá ¡Bang, bang! Un héroe y amigo ¡Bang, bang! Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un ¡Bang, bang! De superagente Las armas tomó Para una misión Es un Shhh Superagente La solución Él ya la encontró Él ya la encontró Es un Shhh Superagente ¡Bang, bang! Un héroe y amigo ¡Bang, bang! Te enseñaré el camino Está listo Lo creas o no Él es un ¡Bang, bang! Un superagente Muy valiente Es Señorita Bessie Pare, pare Suficiente Pare Alto Mienswell Milford Mienswell Hm ¡Bang! Chu 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 Ven muy alto a volar El cohete saldrá En las nubes andar Y a las estrellas llegar Prepárate ya El viaje al cielo va a comenzar Chú, 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 chú No sé qué encontraré Chú, 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 chú Es muy hermoso aquí Chú, 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 chú Ya vamos a llegar Chú, 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 chú Vamos a aterrizar La luna ya nos vio Mi amigo saludó ¡Hola! Extraterrestres vio En Marte y en Plutón Prepárate ya El viaje al cielo Va a comenzar El viaje va a comenzar Chú, 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 chú No sé qué encontraré Chú, 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 chú Es muy hermoso aquí Chú, 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 chú Vamos a aterrizar Chú, 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 chú Vamos a aterrizar Chú, 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 chú El viaje terminó Este viaje ya terminó Chú, 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 chú Estás en Lazy Town Bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás Y Sportacus te salvará Estefanía es nueva aquí Ella y sigue Amigos serán Con Pixie, Stingy, Trixie están Y juntos se divertirán Ven, ven, ven a Lazy Town Comenzarás el día muy bien Muy entretenido Lazy Town Es para que lo pases muy bien Estás en Lazy Town Bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás Y Sportacus te salvará